...resto hable. En este caso Camila Vallejo que lo hizo. Bueno, resulta que hoy tiene una aparición pública, otro evento, otra situación, pero habló de lo suyo. Habló de lo suyo, no sé si directamente, puede ser tangencialmente, la vamos a dejar a Javier Estuardo para que nos pueda contar en profundidad qué dijo el Presidente de la República en su primera aparición después de esta denuncia de estos correos que aparecen. Javi, querida, bienvenida, un gusto. Alerta. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes. Exactamente. Solamente para ir recapitulando esta historia. Esta denuncia se da a conocer durante el lunes en la jornada de la noche y a primera hora del martes. Se realiza la primera declaración por parte del abogado del mandatario refiriéndose justamente a esta denuncia. En aquel punto se estaba investigando acoso sexual, pero finalmente esta denuncia ha ido cambiando en su forma y se investiga en estos momentos una presunta divulgación de imágenes íntimas. Esta es una causa que está llevando la Fiscalía de Magallanes específicamente, ya que la denunciante es de aquella zona en particular y, por supuesto, este hecho ocurre en el año 2013, 2014, cuando el mandatario se encontraba realizando su práctica profesional en la ciudad de Punta Arenas específicamente. Pero tú bien lo mencionabas, Rodrigo, luego de que se hace pública este hecho en particular en contra del mandatario, la gran duda que tenías a todas las personas y si se iba a referir a esta materia en particular. Bueno, durante esta jornada sí lo hizo. Él había estado en distintas actividades, pero ojo, al interior del Palacio de la Moneda y durante esta jornada sostuvo una actividad con distintos vecinos de la capital en la comuna de Colina. Esta era una actividad enfocada justamente a la entrega de más de 300 viviendas en aquella comuna en particular. Y al inicio de su discurso, Rodrigo, esboza levemente justamente esta acusación en su contra, en donde detalla específicamente que en estos momentos su propio abogado y también la propia vocera son quienes se están refiriendo a esta materia y por supuesto el llamado que ha realizado continuamente en esta materia es que las instituciones funcionen, apelando justamente a esta investigación que está llevando en estos momentos el Ministerio Público de Magallanes. Pero pasemos inmediatamente a revisar lo que dijo el mandatario durante esta jornada, justamente al inicio de su discurso. En relación a lo que se ha ventilado durante los últimos días de una denuncia presentada, quiero decir que ya se ha referido muy claramente la vocera de gobierno y mi abogado y hoy día estoy aquí para ocuparnos de lo que realmente le importa a los chilenos y chilenas. Que las instituciones hagan su trabajo, que el gobierno gobierne, que las autoridades estemos desplegadas en terreno cumpliéndole a la gente, cumpliéndole a nuestro pueblo. Bueno, esa, Rodrigo, fue la primera reaparición pública que sostiene el Presidente de la República, justamente refiriéndose a esta materia en particular, finalmente delegando toda la vocería a quienes ya la han realizado, no solamente la vocera de gobierno, sino que también su propio abogado, quien realizó una segunda vocería durante la jornada de esta mañana, refiriéndose a esta investigación en particular. Recordemos que él ha mencionado continuamente que el mandatario ha sido bastante colaborativo en esta investigación, incluso ha entregado distintos antecedentes durante la jornada de ayer ante el Ministerio Público. Estaríamos hablando en concreto de 25 mails que le habrían llegado a su persona por parte de la denunciante. Incluso ellos en algún minuto, el martes específicamente, estaban apelando de que la víctima en este caso sería él el producto de este sucesivo hostigamiento por parte de la denunciante. Pero finalmente esta es una indagatoria que está llevando la Fiscalía de Magallanes y por supuesto se están revisando todos los antecedentes en particular. Por supuesto detallan que esta denuncia fue legítima y transparente, justamente a todos los antecedentes que se han ido conociendo en el último tiempo. Pero sobre aquello también pasamos a revisar lo que dijo el propio abogado del mandatario. Ayer se realizó una diligencia voluntaria de investigación, consistente en la entrega de correos electrónicos que hayan sido aludidos en esta causa. Esta diligencia se inscribe en el marco de los esfuerzos de total esclarecimiento, coordinada con la Fiscalía, para realizarse prontamente y así fue hecho el día de ayer. La diligencia fue completamente voluntaria, coordinada con la Fiscalía, muy prontamente, insisto, como muestra de esta actitud de esclarecimiento que nosotros hemos impreso a la defensa. Alerta. Bueno, lo que han declarado principalmente desde el propio gobierno de que se trataría específicamente de una denuncia sin sustento y que por lo mismo se han entregado estos 25 mails ante el Ministerio Público para que se realice la investigación correspondiente. Se sabe, eso sí, que en estos momentos el mandatario está en calidad de imputado, pero ojo, esta es una investigación que sigue en curso y no es formal. Así que se está trabajando en esa materia en particular, por supuesto, para ir encontrando todos los antecedentes, en particular referente a esta denuncia que se realiza el 6 de septiembre de este año con hechos acontecidos hace 10 años atrás, particularmente, Rodrigo. Un panorama sin duda complejo es lo que está viviendo en estos momentos el gobierno con esta acusación, específicamente en contra del mandatario. Hay autoridades políticas también que, por supuesto, se han referido a esta materia en particular. Lo revisamos ahora. Claro. Creo que hay que ser extraordinariamente riguroso y cuidadoso y prudente con este tipo de acusaciones. Y creo que hay ciertas reglas de comportamiento y de responsabilidad que tenemos que guardar todas. Aquí hay un tema que lo tiene que investigar a fondo la Fiscalía. Ojalá se haga lo más rápidamente posible, lo más exhaustivamente posible. Y me parece que tratar de politizar este tema no lo hace de nuestro país. Bueno, Rodrigo, ahí se lograba escuchar justamente a distintas autoridades políticas quienes se estaban refiriendo justamente a esta materia en particular. Detallaban específicamente que esperan que el Ministerio Público realice estas labores de forma rápida, finalmente, para tener una pronta solución y principalmente respecto a esta materia. Lo que es cierto, lo que se sabe hasta el momento, es que justamente el Presidente de la República, durante la jornada de ayer, participó de las diligencias que realizó el Ministerio Público, entregó distintos antecedentes, como por ejemplo estos 25 mails. Y, por supuesto, esta es una investigación que está llevando el Ministerio Público de Magallanes por la presunta divulgación de imágenes íntimas de la denunciante. Una denuncia que se efectuó ante el Ministerio Público de Magallanes el pasado 6 de septiembre, que fue informado al Comité Político el pasado 14 de octubre por el propio mandatario y que finalmente se da a conocer hacia la opinión pública durante la jornada del lunes en la noche. Varias personalidades políticas también, por supuesto, se han referido a esta materia en particular. Conversamos con distintos parlamentarios de amplios sectores quienes se refirieron a esta materia. Ya lo escuchamos ahora. Nosotros esperamos que acá el gobierno actúe con más transparencia. Nosotros lo que hemos denunciado es un mal manejo que ha tenido el gobierno respecto de aquellas situaciones que complican a la presidencia de la República, complican a su ganante y no lo difundan transparentemente. Yo no me quiero meter en el mérito de la denuncia, que la denuncia todos sabemos por la opinión pública que la tienen que manejar e investigar una fiscalía y eventualmente esto va a caer en tribunales. Lo que sí cuestionamos nosotros es que este gobierno cada vez que lo pillan actúa y tiene que salir a pedir perdón. Y es lo que ha dicho nuestro candidato José Antonio Castro y lo hemos dicho siempre. Nosotros esperaríamos que el presidente de la República hubiera cuidado la institución de la presidencia. Me parece realmente increíble que el presidente de la República siga validando a una de las peores probablemente vocerías que ha tenido Camila Vallejo en el último tiempo. Porque lo único que hizo fue enredar más la situación del presidente de la República porque develó una práctica que es ilegal en nuestro país, que es eso de andar pesquisando causas judiciales. Y dejó en evidencia una situación que al parecer es una práctica habitual del gobierno que tiene en algún sistema para, como ella misma lo dijo, pesquisar causas donde los pudiesen involucrar el presidente de la República o algunos ciertos de sus ministros de Estado. Y en relación a esta denuncia, toda la denuncia tiene que ser ponderada y eso es algo que las mismas agrupaciones feministas así lo han señalado. Ahora bien, no hemos conocido a ningún actor, a ninguna institución, a ninguna persona, incluso del partido del abogado de la denunciante, el partido republicano, se ha desmarcado de la consistencia de la denuncia. Que a mi parecer es un intento más por dañar al gobierno y al presidente de la República y que más bien no han podido entregar antecedentes fundados. A ver, el problema de este país es que todo se lleva al extremo, todo es blanco o negro. O la denunciante hay que creerle siempre o por el otro lado no hay que hacerlo nunca. Yo creo que no, yo creo que acá evidentemente que hay sectores políticos que han llevado los argumentos al extremo, al punto de pasar por encima del principio de inocencia. A la mujer no hay por qué creerle siempre, porque hay denuncias falsas. Bueno, hay muchas cosas en este tema, muchas cosas, pero vuelvo a marcar primero el título de la prudencia y de la cautela respecto a la acusación final. ¿Ok? Me parece errado tanto hashtag en contra de la víctima, tanto hashtag en contra del presidente. Me parece que es innecesario y que no corresponde, como ya sentenciando algo. Entonces, eso no va por ahí. Ahora, hay dos cosas que me gustaría comentarles. Primero, yo soy muy ñoño y voy guardando frases. Primero, déjenme marcarles que desde el mes de junio de este año es delito ya tipificado, claro, establecido, publicar fotos que te envían o envías con consentimiento. A lo mejor tampoco con consentimiento, o sea, te envían una foto, la haces pública, es delito, puedes ir a la cárcel. ¿Ok? Desde junio de este año. Tú envías una foto, con consentimiento, pum, la publican, es delito, puedes ir preso. Y lo otro, lo que a mí no me ha gustado de este caso es que yo tengo una frase del presidente guardada cuando él dice mujer, yo te creo, amiga, yo te creo. Y cuando yo escucho la conferencia, la primera conferencia que da la ministra Vallejo, ella dice que la denuncia es falsa. Por lo tanto, se derrumba de inmediato una denuncia que hace una mujer. Se viene al piso porque el gobierno desestima la denuncia de inmediato. A pesar que el presidente dijo, amiga, yo te creo, mujer, yo te creo, hablando en la generalidad. ¿Ok? Que carece de sustento la denuncia. Cuestionando de inmediato a la víctima. Denuncia falsa. A mí ahí se me vino abajo también esta bandera de tanta defensa. Porque ¿qué quiere estar diciendo ahí el presidente? Que está a muerte con lo que diga la mujer, la denuncia de la mujer. Pero acá, en este caso, el gobierno dice que esta denuncia está absolutamente desmentida de parte de ellos y que no tiene peso y que no tiene peso específico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es correcto decir, bueno, por ser mujer te voy a creer 100%? Ese es el concepto que tiene este gobierno y es el concepto que tuvo el presidente con esta declaración. La denuncia que hace una mujer es 100% real. ¿Y qué pasa si él hace un hombre? ¿Se entra en duda? ¿No se cree por el solo hecho de ser hombre? Bueno, ahí hay un error garrafal comunicacionalmente que me parece que hay que explicar y que hay que analizar bien. Toda denuncia que hace una mujer después de haber escuchado al presidente tendría que ser abrazada, recibida, analizada y acompañada a la víctima. Pero en este caso, la votaron de una, de una, diciendo que es falsa. Javi, ¿qué va a pasar de aquí hacia adelante? ¿Cómo sigue esta investigación? Sí, Rodrigo, y agregar que justamente las distintas autoridades, independiente de los sectores, incluso del propio sector del gobierno, continuamente han criticado el manejo comunicacional, bien digo, que ha tenido y sostenido el gobierno en casos de características similares. No solamente este caso, sino que también, si volvemos a un par de semanas atrás, es lo que sucedió en el caso Monsalve. Bueno, lo que sucede posteriormente es que dejar que las instituciones funcionen. Vamos a tomar un poco de lo que mencionó el propio mandatario durante esta jornada. Es el Ministerio Público de Magallanes, quien en estos momentos está realizando y recopilando todos los antecedentes. Y si estiman pertinente, esto podría generar una formalización de la investigación. Eso es lo que podría suceder más adelante. Pero todavía no hay fecha para que ellos tienen que recopilar todos los antecedentes por parte del Ministerio Público. Estos mails, esta denuncia, por supuesto, entrevistas que presuntamente se le podría también haber realizado al propio mandatario para ir recopilando mayores antecedentes en esta carpeta investigativa ante esta denuncia que se realiza el pasado 6 de septiembre. Bien, me parece muy bien. Abrazo grande, Javi. Gracias por todo. Muchas gracias.